El Perú está con nosotros Martín Valdivia Rodríguez, que es el director, y ya había venido anunciando cómo se cocinaba. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. Un gusto que estés aquí. Buenos días, José. Un gusto también estar acá con ustedes. Y bueno, yo te iba a dar a conocer que nosotros ya de una semana anterior, o sea, el domingo pasado, nosotros ya habíamos, cuatro días anteriores, ya habíamos anunciado nosotros el plan para salvar a PPK. Domingo 17 de diciembre, portada del diario Exitosa, plan para salvar a PPK. Ahí lo tenemos. Plan para salvar a PPK, dice el diario Exitosa. Ofrecen al menor de los Fujimori el indulto de su padre a cambio de que los congresistas kenyistas voten en contra de Fuerza Popular. Desde aquí ya se venía tejiendo el tema. Perfecto. Nosotros teníamos las fuentes, literalmente ya fuentes ya confiables, hasta fuentes para ciegas, que nos habían dicho de que ya se había conversado directamente con el menor de los Fujimori, con Kenji, y se había hablado, sinceramente, que los apoyase a cambio de que inmediatamente le iban a dar el 24 el indulto, unos días después de llevarse a cabo la moción en el pleno, ¿no? Así mismo se había conversado también con integrantes del partido de APP, de Anissa por el Progreso, donde habían ofrecido directamente unos puestos ministeriales. Se había conversado también, literalmente, con gente de Acción Popular. Y tanto así lo que ponemos en la portada, como el escano, maíz acrabe, y todo lo que ponemos... En la portada del 17, ¿no? En el 17, todo se concretó, ¿no? Porque ya se había conversado, literalmente, con los congresistas, y se había puesto, literalmente, el plan para salvar a PPK, tal como lo pusimos en la portada, ¿no? Y pues, ¿y ahora qué van a decir todos estos personajes? La portada del diario exitosa del viernes 22 de diciembre, Kenji lo salvó. Oposición no pudo vacar a Pedro Pablo Cuchín, que el hijo de Alberto Fujimori le quitó 10 votos a Fuerza Popular, y PPK seguirá en la presidencia de la República. 78 congresistas votaron a favor de la vacancia, 19 en contra, 21 se abstuvieron. Mandatario aseguró que hoy empieza un nuevo capítulo en nuestra historia. Esta es la portada del diario exitosa del día viernes 22. Claro, y hacemos saber que, por ejemplo, el día de la portada, yo escribo en la columna que estaríamos a horas del indulto, ¿no? Presidencial, porque ya prácticamente, al salvar a PPK en el Congreso, prácticamente, ya era, literalmente, que el indulto se tenía que cumplir. Sí, es verdad. Era cuestión de... Era cuestión de esperar. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Lo que pasa es que nadie pensó, Martín, o muy pocos, en todo caso, que en la esquina de mi barrio le llaman cara de jeve, ¿no? O sea, hacerlo tan evidente, muchos creímos que podían esperar a enero, febrero, tal vez marzo, para un poco suavizar el tema, ¿no? Claro, claro. Pero literalmente, yo creo que ha sido un manejo político un poco apresurado y ahora vienen las consecuencias, ¿no? Pero de por sí, todos los congresistas de por sí que ahora vienen a hablar de que sí, que optan por la gobernidad y se sienten sorprendidos, realmente, para mí es sorprendente, porque al final todos sabían que eso iba a ocurrir, ¿no? Sí, pues, ahora se hacen los sorprendidos y escriben en Twitter y se hacen los sonrojados, ¿no es cierto?, los que se abochornan por la política en el país. La portada del diario Exitosa del día sábado 23, indulto a la vista. PPK, después de salvarse de vacancia, le otorgará libertad a Fujimori, lo dijo el diario Exitosa el día 23 en su portada. Y muestra los documentos que en algún momento puso Nicolás en su cuenta de Twitter y ahí el documento que colocó su seguro servidor también en la cuenta de Twitter el día 21, ¿no es cierto?, está acá, lo pone, lo ratifica el diario Exitosa. Junta Médica recomienda dar beneficio al exmandatario que dejaría penal en las próximas horas. Médicos revelan precaria salud de ex jefe de Estado golpeado por cáncer y la hipertensión crónica. Martín, ¿por qué el afán de negar estos temas? Porque todo el mundo salió a negarlo. Bueno, todo el mundo en el gobierno, por supuesto, ¿no es cierto? Claro, el mismo día de la moción salió la primera y me sé de sábado a decir que eso no estaba en agenda, que no se iba a dar, que esto que el otro. Sin embargo, todos los oficialistas sabían que eso se iba a dar porque era parte de la negociación que habían tenido. Sin embargo, que habían contado con los votos de Nuevo Perú y que no se tirase para atrás. Tuvieron que salir inmediatamente a negar esto, ¿no? Lamentablemente ahora, como se dice, pues el otro no se puede tapar con un dedo y entonces literalmente ahora esto ya salió a frote y ahora todos quieren deslindar. Haciendo mención que votaron por la gobernabilidad, por la democracia, que son sorprendidos. Literalmente todos votaron, para mí particularmente votaron por intereses particulares, ¿no? Partidarios, ¿no? ¿Tú crees, Martín, que Marisa Glav y los miembros de Nuevo Perú sabían de este posible indulto? ¿O tú crees que esto se ha ido cocinando por partes separadas? Bueno, yo sé que literalmente el gobierno ha tenido alcance a todos los congresistas solides políticos, en parte separadas, porque había personas asignadas a hablar directamente en formas separadas, ¿no? Pero de en fondo ya se sabía también que se estaba cocinando esto, tanto así de que, por ejemplo, el mismo día del hemiciclo, cuando lo deprimen a Ken y se acercan a él y lo discriminan, literalmente sabían que el mismo Alberto Fujimori estaba hablando con los congresistas directamente del penal para persuadidos que voten a favor de la no vacancia, ¿no? Porque él sabía que se estaba jugando literalmente ya su salida en libertad, ¿no? Bueno, el día domingo 24, ayer, por supuesto, el diario Exitosa se imprime un día antes, pero ya sabía. Miren la portada del diario Exitosa del día domingo 24 de ayer. ¿Apuran el indulto? Fujimori en cuidados intensivos a la espera de gracia presidencial. En ambulancia, Kenji traslada de emergencia a su padre por presentar severo cuadro de hipertensión y arritmia cardíaca. Keiko y su hermano O'Hiro acudieron a la clínica a ver al expresidente. Minutos antes, el menor de los Fujimori abandonó el nosocomio. ¿Apuran el indulto? También era un tema que ya con la llegada de Alberto Fujimori a la clínica quedaba evidenciado, ¿no? Evidenciado porque literalmente, como te digo, no tenemos conocimiento que el número 24 le iban a dar el indulto. O sea, ya se sabía literalmente por las fuentes, por la plana periodística que tenemos en la redacción de Exitosa. Tenemos unas fuentes bien fidedignas que literalmente estamos al tanto de las cosas que están ocurriendo. Por lo tanto, así que ya sabemos literalmente que cuál es el siguiente paso que va a seguir después del indulto, que eso lo vamos a conocer el día de mañana en la portada de su día. Yo no lo estoy reservando, pero literalmente estos son capítulos que nosotros lo vamos dando y se está desarrollando tal como lo vamos diciendo. Es verdad. Nosotros no estamos literalmente diciendo falsedades ni mintiendo. O sea, tal como vamos diciendo se va desarrollando todo el tema político. O sea, nosotros ponemos la agenda en las cosas que ocurren. Y para nosotros literalmente nos sentimos profesionalmente contentos porque se está realizando de una manera profesional los temas, se están desarrollando los temas de actualidad. Pese a que por dar esta información, porque ustedes tenían la documentación, nosotros en algún momento la mostramos también, nos golpearon, nos dijeron fujimoristas, fujimoresinistas... Claro, literalmente yo he tenido muchos ataques en la web, porque cada vez que estamos poniendo estas cosas, así como Nicolás que no las estaba atacando, decíamos que somos fujimoristas, que estamos engañando, que carecemos de credibilidad, pero no es cierto porque todas las portadas que vemos haciendo de hace varios meses atrás, todas son portadas que después la gente nos da la razón. Es verdad. Señores, continuamos con el programa, 9 de la mañana con 9 minutos, 9 y 9, estamos con Martín Valdivia, director del diario Exitosa. Diario que les avisó, que los mantuvo al tanto, que les dijo, señores, se está cocinando. Acá nadie discute si Alberto Fujimori se merecía un noble indulto, eso lo vamos a analizar luego, eso lo analizaremos después. Entonces, el tema es cómo se ha cocinado el tema del indulto humanitario de Alberto Fujimori y cómo se nos ha visto la cara de sonsos a los peruanos, o por lo menos eso es lo que han querido, vernos la cara de sonsos, ¿no? Y el diario Exitosa, desde el domingo 17, ¿no es cierto, Martín? Claro. Sí, desde el domingo 17 ya les venía hablando del plan que tenía Pedro Pablo Kuczynski y muchos dijeron, es mentira, no es cierto, Martín Valdivia se volvió loco, es verdad. Ah, señores, ¿ahora qué van a decir? Todos aquellos que los atacaron en las redes, que dijeron que era una táctica fujimorista, que todo era mentira, los papeles destruidos, ¿ahora qué van a decir? Que como siempre Exitosa fue el primero y que tuvo la razón. Martín, ¿qué se viene ahora? No te voy a pedir la portada de mañana, por supuesto, pero ¿qué viene ahora? ¿Cómo ves este tema del fujimorismo? Muchos creemos que puede haber un fujimorismo debilitado o un queiquismo debilitado con la salida de Alberto Fujimori, que podría tal vez retomar parte del liderazgo que perdió. Bueno, mucho se ha hablado al interno del partido, los fujimoristas, tanto así de las personas que votaron a favor de la vacancia, otros que votaron contra la vacancia, de que literalmente entra la disyuntiva de que Fujimori percibió a PPK que a su propia hija, porque literalmente le decía y se la jugó, porque pensaba viendo que él le llamaba y PPK se quedaba ahí el indulto, porque no confió mucho en su hija que al quedarse iba a dar el indulto. Él sabía que no iba a haber indulto ahí. No iba a haber indulto ahí. Entonces se presionó, comenzó a llamar, a llamar, a llamar, porque decía que se iba a quedar adentro, pero él efectivamente, como dijo, prefirió, no es que la traicionó a la hija, prefirió su libertad, que su hija literalmente gobernase a través de su partido el gobierno durante un año que literalmente se iba a tener que llamar a elecciones presidenciales y congresales nuevamente. Y ahora salen a rasgarse las vestiduras en el Parlamento, ¿no? Los de Nuevo Perú salen a poner tweets que no es posible, traidor a la patria, PPK. Oiga, pero si tuvieron la posibilidad en el Congreso de la República e hicieron la de Poncio Pelatos. En vez de votar decidieron salir a los pasos perdidos, hablar con la prensa, sabiendo que si querían tomar una decisión era el momento de hacerlo. Claro, y literalmente, por ejemplo, los partidos como Alianza por el Progreso, ¿no? Se abrazaron con los PP Causa, que sí, que lograron pedir. Ahora salen a hablar los mismos, el vocero de Alianza por el Progreso, que le parece, ¿no? Inamicible lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando ellos sabían lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque hasta, literalmente, periodísticamente ya se había anunciado también, ¿no? A través de nuestro medio de comunicación. Sin embargo, todos quisieron buscar sus provechos propios. Yo lo veo así, literalmente, de que votar literalmente, realmente, o con voto de confianza, porque eso que votaron por la gobernabilidad, por la democracia y que ahora se arrepienten, literalmente es contradictorio, ¿no? Y, mira, sale la señora Marisol Espinosa, ex vicepresidenta de Ollanta Humala, sale el congresista Villanueva, ambos ofuscadísimos a decir cómo es posible, se ha traicionado la voluntad. Yo imagino, imagino que no tendrán ministros de Estado, ¿no? Porque si están en contra y tan molestos con la reacción de don Pedro Pablo Cuchí, que dicen que es un traidor por haber hecho esto y que le jugó mal al Perú y a todos los peruanos, bueno, no se prestarán para apoyar al gobierno con sus ministros. Bueno, yo tengo entendido de que en este nuevo gabinete habían transado, ¿no? Había un trascendido que habían transado de tener dos congresistas en este nuevo gabinete, ¿no?